Número dos, Maranero de San Pablo, elegido de la Virginia de Niña Bonita de San Pablo, Alfonso José Cuello, el criador de propiedad de esclero La Realeza, Monta José Luis Lugo. Número tres, Soñador de Villaluz, Onix, Endu y Simea de Villatana, José Parmenio Marina, el criador de propiedad de esclero La Nubia, Monta Andrés Felipe Mosquera. Número cuatro, Simpanita de Dos Aguas, Hermano Sol de Villamilena, Algarabía de Dos Aguas, Criador de Dos Aguas, de propiedad de Criador Otro Mundo, Monta Don Jairo Ceballos Ospina. Número cinco, Enzanguero de Luz de la Sombra, Mundialista de la Gloria, en Milagrosa Turbina de Guadalupe, Santiago Saldarrea Gazzacón, Criador de propiedad de Pelico y Saza, Monta Juan Esteban Piedadita. Número seis, Faro de mi Corazón, Arcoir del Tesoro, en Arrasadora de la Gloria, Su creador, Líder Alonso Gómez, de propiedad de Politécnico Cianco, Monta Mauricio Gutiérrez. Número siete, Siete Leguas de San Sebastián, Rey de la Gloria, en Esplendorosa de la Perla, Colter de Jesús Milano, ese creador de propiedad de Heriberto Chará Andrade, Monta Diego Fernando Chará. Número ocho, Santo Sol del Oriente, Sol de Oro de Santa Cecilia, en Concentida del Paraíso, Bernardo Jairo Valenzuela, es el creador y es de propiedad de Heriberto Hoyos Aris Izabal, su montador, Fernan Cruzillo. Número nueve, Guión de Villalubia, de Villalibia, Rey de Reyes de la Gloria, en Grandiosa de la Esperanza, Simón Montoya y creador de propiedad de Heriberto Casablanca. SJ, monta Jonathan Ospín. Número diez, Oro de Altamira, Aarón. En Mendaú de Reyes, creador, Criador Altamira, de la Universidad de Hugo Nelson Arismendi, monta Willington Franco. Y número once, Redentor de Galilea, Tentador del Gran Chaparral, en Miraclosas de Galilea, creador y propietario, el creador de Galilea, su montador, Monta Fernando Betancur Massi. Diez, once ejemplares en la pista, once ejemplares en lista, la categoría de la número 20. Derecha a la vez, Rochanto, por favor. Categoría número 20. Mañana, Recuerde, tenemos Pasofino colombiano. Bueno, iniciamos ocho y treinta, primera competencia. A las ocho y quince estaremos haciendo los primeros llamados. Aznales, Mulares y Pasofino colombiano. Ocho y treinta de la mañana, primera competencia en lista. Próximo fin de semana, en Aranzazo, trece y catorce de agosto, invitan Azte Caldas. Gracias. Gracias. Cambiamos sentido de giro. 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 Número 4, Sibalita de Los Aguas. Número 4, Sibalita de Los Aguas. Número 5, Lensamero de Luz de la Sombra. Número 5, Lensamero de Los Aguas. Número 5, Lensamero de Los Aguas. Número 5, Lensamero de Los Aguas. Arcoiris del Tesoro, en Arrasadora de la Gloria, viene el Politécnico Cianco de Barbosa Munda. Número 5, Lensamero de Los Aguas. Número 7, Siete Leguas de San Sebastián. Número 5, Lensamero de Los Aguas. Rey de Redes de la Gloria y la Esplendorosa de la Perla, viene de Pesadera 12. En Pesadera Marca, Monta Diego Fernando Chara. Número 8, Santo Sol del Oriente. Número 8, Santo Sol del Oriente. Número 8, Santo Sol del Oriente. Número 9, Santo Sol del Oriente. Número 9, Santo Sol del Oriente. Número 9, Guión de Villalimpia. El ejemplar número 9, repite pista, trochando, por favor. Número 10, Oro de Altamira. 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 Número 11, Redentor de Galilea. 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 campeonatos jóvenes, grandes campeonatos campeonatos, grandes campeonatos, grandes campeonatos número 4, Sibalita de 2, Aguas número 7, 7 leguas de San Sebastián tiene revistos de piquito de Azo Caballos 41 meses de edad, dolor al azar es un hijo de rey de reyes de la gloria esplendorosa de la perla, como lo va a tener esplendor, creador boiter de Jesús Viraldo de propiedad de Eriberto Chara Andrade se enfrenta a las pesaderas 12 Octavio Cundinamarca, su montador Diego Fernando Chara 7, 7 leguas de San Sebastián San Cincelejo, nos espera 25 al 28 de agosto en su grado A mi vida casco 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 Gracias por ver el video. Número 7, Siete Leguas de San Sebastián. 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 Número 8, Santos Sol del Oriente. Número 7, Siete Leguas de San Sebastián. Número 7, Siete Leguas de San Sebastián. Número 8, Siete Leguas de San Sebastián. Número 8, Siete Leguas de San Sebastián. cuando la apreciamos en la ejecución de la cruza. Desprendamos la galopar, por favor. Y ahí vemos que es donde él da ventaja respecto a la comparación con los otros tres ejemplares. Él no tiene el nivel de impulso, el nivel de reunión que nos van mostrando los otros ejemplares. Ha tenido una buena línea de trabajo, ha tenido disciplina. Él es merecedor en esta oportunidad a la cinta amarilla de tercer lugar. En segundo lugar, el cuatro con el número siete. Otro elástico, el cuatro de una pisada. Ha hecho bien las pruebas como corresponde. Ha mantenido también una buena línea de trabajo, buena conducta, buena disciplina. Galopando supera el cuatro que acabo de mencionar en términos de elasticidad, en términos de rellón. Para él, la cinta roja en segundo lugar. En primer lugar, el cuatro que corta el número uno, por favor. Entonces, vamos, entre otros es un nivel que en una calidad ha tenido orden. Pues usted era el cuatro que en el conjunto lo hace en superioridad. Pero mantiene en nuestro medio un buen nivel de presentación, tanto en la ejecución de la trocha, como desempeñándose en el galope. Él es merecedor a la cinta sin de primer lugar. El título de campeón joven tronchador galopero para el potro número cuatro. Observamos un potro de buena calidad en sus movimientos, con buena elasticidad, con buena energía, con buena firmeza. Más ágil que el potro del primer lugar. Ahí lo supera. Y cuando miramos el volumen, la talla del potro también tiene un puntaje favorable. Les pregamos la galopar, por favor. Y miramos que el potro se desempeña de muy buena manera. Tiene un buen promedio. En su fenotipo, en la calidad de sus movimientos tronchando, y en el comportamiento en línea de trabajo y desempeño en el momento de galopar. Reitero, para este es el plato número cuatro, el título de campeón joven. Y se declara como campeón joven en la modalidad de la trocha y el galope de la sexta, décima tercera, ex internacional de Quina, Feria de las Flores. Ejemplar, boda número cuatro, Silvarita de Dos Aguas, hermano Sondo y la Milena, la galavía de Dos Aguas, abuelo materno, encanto, de propiedad del criero Otromundi, y presentado por Don Jaime Salado de la Ospina, una nueva alternativa para la suplementación y cuidado de los esquinos. La cinta azul del primer puesto, para el emplato número uno, monstruo de la máquina, premio mayor de San Marcos, el patojo de pomadera de Urgabá, con el manteno relicario, de propiedad de Juan Carlos Arango Petancur, y presentado por Dima Ricardo Velasco. Cinta roja, de segundo puesto, para el emplato número siete, siete, Siete Leguas, de San Sebastián, Rey Ferreira de la Gloria, en Esplendrosa de la Perno. Abuelo materno esplendor, de propiedad de Elberto Chara Andrade, presentado por Diego Fernando Chara, y la cinta amarilla, del tercer puesto para el emplato número ocho, Santo Sol del Oriente, Choloro y Santa Cecilio, con sentida del patiso. Abuelo materno, con su león y la silla, de propiedad de Elberto, Elberto Ollos, Alicia Isabel, y presentado por Derey Culi, campeón joven en el PISUR. De los internacionales, duele de la pobre modernidad, roja y alegría, sin la cinta de los dos años. Elberto Chara Andrade,